Dani es un joven de 32 años de edad que dejó su hogar a una corta edad para vivir en las calles. Creció sin ninguna educación y durante 14 años consumió diferentes drogas que le ofrecía la vida. La Universidad Privada Domingo Sabio, en la formación de profesionales más humanos, otorgó una beca para que pueda estudiar una carrera profesional. Bueno, primeramente, Dani, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido a la Universidad Privada Domingo Sabio. ¿Cómo van los nervios hoy día, tu primer día de clase? Sumamente nervioso. Yo quería entrar a la universidad en primer lugar. Terminando mis estudios, yo me voy a pagar mis estudios porque quería demostrar, pero de que me lleve una beca fue algo increíble. Pero Dani, es una historia de vida que nos va a poder contar hoy, un resumen de cómo era la vida de Dani. Yo comencé en la droga porque me salí del centro, dejando llegar por la situación de la vida. El hecho de tener un pasado muy duro, el hecho de decir no le importo a nadie porque a nadie le importaba. En esa situación, en ese momento, empecé a destruirme completamente. Empecé a andar por lugares muy, muy oscuros. Y fue algo impactante, ¿no? Con mis amigos, con gente que me conoce, ¿no? Yo le dije, yo no me voy a un centro, yo cambio en la calle. Y ellos quedaron, ¿vas a poder? Voy a poder. Y lo he logrado y ahora estoy aquí. La esperanza de vida llegó para Dani cuando conoció una institución de nombre Calentando Corazones, quien gracias a un proceso de actividades y mucho amor, ayudaron a que saliera de las drogas. Lo conocí a Dani Flaco, lo conocí, ¿no? Me he metido en este vicio tan grande que persigue a tantos jóvenes. Y verlo ahora aquí, en su primer día de clases, para mí es muy emotivo. Es un voluntario de Calentando Corazones. Él es un gran ejemplo para todos los muchachos de la calle. Lo conocen mucho y se sorprenden bastante. Y él les dice, los visita junto a nosotros, les dice, si yo pude cambiar, ¿por qué vos no? Es nuestro ejemplo y está ayudando bastante, ¿no? Que otros chicos tomen la decisión que él toma.